Bienvenidos a Cocina para Diabéticos, Dulce y Salado. Mi nombre es Sergio y hoy les traigo una gran receta. Así que gente, quédense, suscríbanse al canal, pónganme un like, compartan, aprieten la campanita y ya saben, estos videos son hechos para diabéticos, así que les van a encantar. Son dulces, algunos salados, pero bueno, vamos a hacer cosas ricas, así que vamos a cocinar. Tenemos todo lo que vamos a utilizar para hacer la primera parte de la gelatina rellena o el flotante de gelatina. Lo que tengo aquí es 20 gramos de gelatina en polvo, que es lo primero que vamos a hacer, la vamos a hidratar, un poquitito, en más o menos 5 veces su peso en agua. Sí que va a parecer como que el proceso es un tanto largo, pero en realidad es solamente el momento de espera, no es tanto el momento, tanto lo que vayamos a trabajar. Bueno, aquí tengo medio litro de leche condensada, lo vamos a poner directamente adentro de una fuente condensada. Recuerden que la leche condensada, esta es sin azúcar, acera y sin grasa. Si quieren ver abajo, donde están las anotaciones, les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan ver. O sea, acá tengo medio litro de leche condensada. Lo que sigue es 300 centímetros cúbicos de yogur casero, sin azúcar y sin grasa, al cual también les voy a dejar abajo el link, porque también los tengo hechos en otras recetas, así que les voy a dejar el link para que puedan verlo como se hace. Bien, en realidad es todo sin azúcar, sin grasa, por lo tanto es un postre lo suficientemente sano. Lo vamos a mezclar un poquito. Es un postre muy sano, es un postre que pueden comer los diabéticos, obviamente que lo pueden comer. Cuando digo que no pueden comer los diabéticos, siempre aclaro. Los diabéticos lo pueden comer, sí, es cierto, lo pueden comer los diabéticos, pero tienen que tener ciertos cuidados. Yo acá tengo una budinera que es de silicona, que si bien quieren hacerlo en una de metálica lo pueden hacer, no hay ningún problema, sino que la única unión que la de metal les va a dar un poquito más de problema para el armado. Pero ya van a ver que después cuando lo esté armando se van a dar cuenta que no es nada extraño. Le voy a poner un poquito de aceite en forma de pedazol, para que cuando lo vaya despegando no tenga problemas. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Aquí tenemos la gelatina que ya prácticamente se ha hidratado, la voy a llevar al microondas durante 30 o 40 segundos hasta que encontremos que quede líquida, totalmente líquida y transparente. Sí, bueno, la voy a poner en el microondas y nos vemos dentro de un ratito. Acabo de sacar la gelatina 30 segundos de adentro del microondas a máxima potencia y ven, quedó como, pues quedó líquida, sin grumos, quedó perfecta. Este, habría que devolverlo un poquitito, así para que no se pegue, no haya gelatina pegada, que no queden grumos, porque tampoco es rico cuando encontremos, cuando pasemos a cortar el poste, que nos queden pedacitos de gelatina como bobitas adentro del plan. Así que, bueno, ya acá tenemos la gelatina, está totalmente lista para usar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La siguiente. Voy a volver a mezclar un poquitito esto, esta mezcla. Y ahora, con la ayuda de una batidora, vamos a incorporar la gelatina a nuestra mezcla, ¿sí? ¿Por qué con una batidora? Porque no queremos que la gelatina se gelatinice porque esto está frío, ¿sí? Y la gelatina está calentita porque ha estado en el microondas. Así que vamos a tratar de ponerla lo más rápido posible y la vamos a batir durante 5 minutos. ¡Vamos! Bueno, ya tenemos batido la mezcla, ¿sí? Ahora vamos a traspasarla a nuestra budiguinega. Acá tenemos la budiguinega, ¿sí? Y lo vamos simplemente a pasar el líquido. Y eso es todo en el primer paso. Ya tenemos esto aquí con el... con este... con la gelatina y lo vamos a llevar a heladera durante aproximadamente 3 a 4 horas. Lo que necesitamos es que se ponga bien durito. Esa es la idea, que esta mezcla se ponga bien durita, ¿sí? Bueno, nos vemos en un rato. Cuando ya tenemos la gelatina de crema o el mousse de gelatina ya hecho y duro, que todavía está en la heladera, está en el molde de la heladera, vamos a empezar con el segundo paso. Lo que yo tomo acá es gelatina light, cero azúcar. Vamos a ver si se puede ver. Cero azúcar. Son dos sobrecitos que hacen entre los dos, ocho porciones. Vamos a ponerlo aquí. Y para reforzar estas dos gelatinas light, lo que le vamos a agregar es una cucharadita de gelatina sin sabor. Simplemente para darle más reenfuerzo a que sea más durita, porque le vamos a poner agua y no queremos que se ponga demasiado dura. Es una cuestión de que es necesario para el postre que esté fuerte, que esté bien concentrada, ¿sí? Lo que tengo acá son 400 centímetros cúbicos de agua hirviendo. Lo vamos a añadir y vamos a disolver perfectamente la gelatina. Le vamos a agregar 400 de agua fría. ¿Sí? Y vamos a revolver bien durante un momentito. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a esperar, antes de seguir con el tercer paso, que ya es el paso donde vamos a terminar de armar el postre para después llevarlo a la heladera, a que termine de hacerse la gelatina, lo que voy a hacer es esperar a que esta gelatina tome temperatura ambiente, ¿sí? Que no esté tan caliente. Así que vamos a esperar unos 5 o 10 minutos y seguimos después con el resto de la receta, ¿sí? Bueno, yo me quedo acá revolviendo la gelatina y nos vemos en unos minutos. Bueno, como podrán ver, aquí tengo ya la primera parte de la gelatina, del mousse, de leche condensada y yogur. Ya está, ya está dura. Así que con mucho cuidado y con la parte de atrás del cuchillo, no con el filo, vamos a pasarle un poquitito, como para ir despegando, aquí, de la, este, del medio, de todos los bordes. La idea es que con un molde de silicona, la forma es mover la silicona, pero si tienen un molde que no es de silicona, traten de pasarle a todo el borde con el cuchillo y después moverlo un poquito. Yo, como es silicona, como verán, puedo hacer esto, hacer así, y se va a ir despegando solo, como pueden ver, ¿no? Aquí tengo, ven cómo se va despegando, se despega solo de la silicona, porque la silicona no es más maleable. Así que puedo, puedo, puedo meter bien la mano para abajo y que se quede bien despegado. La idea es que el, eh, la gelatina o el mousse que tenemos aquí de leche condensada quede bien despegada del molde. Ahora vamos a hacer la magia, ¿sí? Con la ayuda de una, con la ayuda de una, de una espátula vamos a hacer lo siguiente, vamos a correr un poquitito, así. Como verán, yo trasvaseé la gelatina de frutilla, la trasvaseé a una, a un borr, a un trajito con, este, con pico, para que pude poder hacer, este, espacio y volcar directamente por debajo de este, y así vamos a ir poniendo el líquido por todos los costados tratando de que llegue bien hacia abajo y así, con paciencia. Este, este, esta gelatina, esta, esta gelatina ya está, eh, casi fría, la que tengo en la mano, está casi fría porque me dejé en frial un rato y ahora, bueno, lo que resta es llevarlo a la heladera y vamos a esperar entre 4 o 5 horas que, este, termine de cuajar la otra gelatina y que se ponga, eh, dura y así vamos a ver cómo termina este postre, ¿sí? Así que nos vemos dentro de 4, 4 horitas cuando la gelatina ya haya, este, tomado su postre. 3, ya estamos de vuelta, aquí tengo para, para servir, vamos a hacer un corte, así, aquí, recuerden que por más que sea, eh, dietético, tampoco podemos los diabéticos sentarnos y comernos, ningún incompleto, o sea que, esto es algo para servirse una porción y sacarse la ansiedad de poder, de comer cosas felices. Podemos comer, ¿cuántos? Y podemos comer una o dos porciones por día, no todas juntas, ¿sí? Bueno, acá corté, y miren cómo queda, miren esto, miren, miren, qué belleza, quedó como relleno, la gelatina, que a eso, yo es lo que creo que, los brasileros, hablan de, la gelatina rellena, para mí es, esto es, algo así como, eh, algo así como, eh, una, una gelatina flotante, una, una, una isla flotante, así que bueno, espero que lo disfruten, es un rico postre, es muy sano, eh, es muy sano para los chicos, a ver, hagan que los niños coman este tipo de cosas, sin agregados de azúcar, sin agregados, este, de tantas cosas, este, que no le, que no le hacen bien, esto es totalmente casero, recuerden, que el, el, el yogur es casero, sin azúcar, sin, bajo en grasa, que la leche condensada, es casera, sin azúcar, baja en grasa, y que la gelatina también es like, así que chicos, yo espero que lo disfruten mucho, espero que les guste, eh, es un postre riquísimo, eh, disfrútenlo con la familia, y bueno, que sean muy felices, yo, aquí, me quedo, comiendo, mi, porción, la que me toca a mí, como diabético, y, les agradezco muchísimo, ya saben, tienen que, suscribirse al canal, y si esta receta, les gustó, lo que tienen que hacer, es ponerme un like, así que, nos vemos, en el próximo video, de, cocina para diabéticos, dulce, y salado, esta vez, dulce, chau chau.